Y lo que has comentado al inicio de perseguir algo y no conseguirlo y tal, hay algo de lo que me doy cuenta, de sesiones que he dado y tal, con personas, en donde, claro, ellos lo viven y en ese momento no se daban cuenta de ello, pero yo viéndolo desde fuera veía que la persona gastaba muchísima energía, invertía muchísimo tiempo en constantemente querer mantener lo que tenía en vez de ir a por lo que quiere. Y a mí me sorprendía porque, claro, lo veía desde fuera, pero la persona no se daba cuenta. Y claro, una persona tiene una energía limitada durante el día y tú la puedes invertir en defender lo que tienes y que nada se me escape y que si tengo 100 euros se me mantengan esos 100 euros y pierda lo mínimo posible o decir, vale, tengo 100 euros, pero voy a invertir esta energía en ganar 1.000 hoy. Y entonces, como igual pierdes totalmente esos 100, pero has ganado 1.000, entonces tienes 900. En cambio, si tú solo proteges esos 100, igual quedas con 90 al final del día porque no los has perdido completamente, pero ya no tienes los 900. Y eso le pasa a muchísima gente y lo veo, es algo muy frecuente, lo veo en muchísima gente, tío, de el poner el foco en no voy a perder lo que tengo ahora, en vez de poner el foco en cómo hago yo para poder recoger más frutos de la vida. Es que, pero eso no se puede definir porque no tiene una personalidad definida antes. Exacto. Pero es ese, porque luchan, como no tienen una identidad clara, luchan por el resultado inmediato de más. El hecho de que, ¿cuál es el resultado inmediato? Que si yo defiendo lo que, defiendo lo que, ah, el resultado inmediato es que si yo estoy defendiendo lo que tengo, probablemente no lo vaya a perder. Claro, existe un riesgo, el voy a buscar más porque igual pierdo lo que tengo. Porque significa invertir, tanto energía, tiempo, dinero, lo que sea. Y es eso, pues por eso... El hecho de que no quieras invertir ese tiempo, ese dinero, es imposible que si no lo haces, tengas un retorno. No puede ser que tú quieras recibir todo en este mundo, quiero ese coche, quiero esa pareja, quiero todo ese dinero, quiero gestionar mis emociones, pero en cambio no te conviertas en la persona que debes ser para conseguir esa pareja. No inviertas el dinero que tengas que invertir para poder conseguir ese dinero. No obtengas los conocimientos que tengas que obtener para poder conseguir ese trabajo. Si tú deseas, pero en cambio no haces nada por conseguirlo, nunca va a llegar, se va a alejar más, porque vas a tener esa fuerza de, tío, que quiero eso, que quiero eso, que quiero eso, pero ¿qué coño estás haciendo ahí? Ya. Para poder lograrlo. No te fijes tanto en lo que quieres. Es importante que te visualices con eso. Claro, que lo tengas ahí, el fondo, como motivación, como una idea que no tiene que ser porque ser fija. Es decir, yo con mucha gente que he trabajado, el objetivo empieza siendo X y a medida que vamos trabajando con las sesiones, te das cuenta de, vale, ahora que tengo más conciencia, ahora que sé más de mí, ahora que mis valores son tal, tal y tal, ahora que me identifico con X comportamiento, sí que es verdad que quiero eso, pero eso es lo que realmente me hace sentir esa emoción, esas ganas de vivir. Y, obviamente, en muchos casos no es muy diferente el objetivo, pero sí que empieza a tener unos matices que se identifican con ellos y eso hace que aún tengan más energía para enfrentarse a ese proceso. Pero es lo que has dicho tú, primero va el identificarte con la persona que quieres ser. No con lo que tiene la persona que quieres ser, sino con la persona que quieres ser. Y una vez empiezas a caminar hacia la persona que quieres ser, tranquilo que todo el resto que tiene esta persona que quieres ser va a acompañarte. Sí, porque cuando no tienes la identidad definida, tienes unos deseos que posiblemente te ha inculcado a alguien que no eres tú. Quiero ese coche, quiero esa pareja, quiero lo que sea. Es muy probable que lo tengas porque lo has mamado de antes, pero en cuanto empiezas a poner consciente de lo que dices tú, de cuando vas haciendo sesiones, es cuando la gente va viendo, pero es que en verdad eso no me atrae lo que yo quiero. O sea, lo que tú me estás diciendo me está trayendo esa tranquilidad y ese sin... Yo ser consciente de esa sonrisa, que cuando pienso en las cosas que creía querer, no me transmitían eso. Sé que no me van a transmitir eso. Y a partir de ahí es donde empieza y donde sale la luz, ¿no? Aparte de lo que vivimos de pequeños, a través de nuestras familias, amigos, nuestro alrededor, de esto sí que es bonito, esto no es tan bonito, eso sí es importante, esto no es tan importante, constantemente, a medida que crecemos o cuando ya somos adultos, nos están bombardeando constantemente con mil informaciones diferentes sobre lo que se supone que está bien, lo que se supone que está mal, lo que se supone que te hace sentir bien o más respetado o lo que sea. Toda esa información, como es constante, produce un efecto sobre ti. Sobre todo si estás confuso y no sabes cuál es tu camino y no tienes una identidad clara. O sea, una persona que está naufragando en medio del océano, el primer barco que pase se querrá subir. Porque es o eso o no veo nada más, o hay que remar. O nadar, ¿sabes? O nadar. Claro, pero cuando tienes una identidad más clara, te empiezas a trabajar tú por eso que quieres. Además, te motiva muchísimo más. Tienes la motivación por las nubes. Porque no solo ves allí en el fondo esas cosas que quieres tener, sino ves la persona en la que te vas a convertir. Y además esas cosas que quieres tener te hacen más sentido porque te identificas con todo ese entorno, con esa imagen que te creas.